Así funciona nuestro panel de un solo botón para nuestros hidromasajes Firplag. Con el primer pulso encontrarás que la cromoterapia se enciende en el ciclo de cambio continuo. En el segundo pulso encendemos la hidroterapia, o sea la bomba se enciende con los jets. El tercer pulso detiene la cromoterapia en el color deseado. El cuarto pulso apaga la motobomba y detiene el sistema de jets. Y con el último pulso apagamos todo el sistema. Todos nuestros hidromasajes cuentan con cromoterapia. En los paneles de dos y tres botones encontrarás el botón que opera la cromoterapia acá. Para el primer pulso la cromoterapia se encenderá en modo de cambio de color. Con el segundo pulso detendrás el color en la opción deseada. Y con el último pulso apagas el sistema de cromoterapia. El funcionamiento de nuestros hidromasajes y su función de hidroterapia la encontrarás en el panel de dos y tres botones. Para los hidromasajes de interiores operar el sistema de hidroterapia es tan fácil como encender y apagar el botón de hidroterapia. Nuestros hidromasajes multipersonales que cuentan con panel de dos o tres funciones vienen con dos motobombas o tres. Para los hidromasajes multipersonales de dos motobombas el panel de control enciende en el botón de hidrojets la primera motobomba y la primera zona de jets. Con el segundo pulso enciendes la segunda motobomba y la segunda zona de jets y el último pulso apaga todo el sistema. Recuerda que la primera zona de jets cuenta con sistema de ozono el cual mantiene el agua limpia y desinfectada. Nuestro sistema más completo de hidroterapia para hidromasajes multipersonales cuenta con tres motobombas y todas se operan con el mismo botón. En el panel de tres o dos funciones encontrarás el botón de hidroterapia. Con el primer pulso encenderás la primera motobomba que cuenta con ozono y encenderás la primera zona de jets. El segundo pulso encenderá la segunda zona de hidrojets para completar el sistema de hidroterapia. Y el tercer pulso encenderá el sistema de calefacción de gas poniendo a funcionar el circuito de calefacción. Con el último pulso apagaremos todo el sistema. Para nuestros hidromasajes de interiores y exteriores encontrarás que puedes adicionar la opción de aeromasaje. Y lo encontrarás con nuestro panel desde tres botones. El botón de aeromasaje está representado por nuestras burbujas y su funcionamiento es simple, con un encendido y apagado. Recuerda que también puedes controlar el aeromasaje desde tu panel de Google Home utilizando el botón Aero. Todos nuestros hidromasajes multipersonales cuentan con la opción de ciclo de limpieza. El ciclo de limpieza se activa oprimiendo durante 10 segundos el botón de hidromasaje. Una vez el botón nos dé la señal de parpadeo podemos ver que el ciclo de hidromasaje se encenderá con la hidroterapia durante una hora cada 24 horas. Esto significa que mañana a la misma hora el ciclo iniciará durante una hora y limpiará el agua utilizando la motobomba y el generador de ozono. Gracias. 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 Gracias.